Hola y bienvenidos al día 5 del evento, las vacaciones de las camellias. Activemos el encargo y vamos a ver las noticias en el videoclub. Ahora entramos en la cavidad C41 para rescatar a los bambús. Así es como se deberían ver sus números si han seguido mis guías. Aquí empezaremos nuestro recorrido, bajamos evitando las zonas peligrosas y entramos hacia la izquierda. Subimos por aquí, recogemos monedas y entramos en combate. Al salir, abrimos el cofre morado, sigamos hacia arriba. Recogemos las monedas y también la caja de materiales. Activemos el transformador. Recogemos las monedas. Y también la caja misteriosa. Vayamos por el bambú. Entremos en combate. Eliminamos a los enemigos para rescatarlo. Ahora vayamos al almacén A. Bajamos. Activamos el transformador. Recogemos las monedas y la caja de herramientas. Recogemos las monedas y la caja de herramientas. Entremos en combate para llegar al cofre dorado. Sigamos hacia la derecha. Recogemos las monedas y nos metemos a rescatar al bambú. Eliminemos a todos los enemigos para lograrlo. Listo, salgamos de la cavidad. Hablemos con los dependientes del barrio número 6. Hablemos con Enzo para darle la caja misteriosa. Hablemos con Bell para finalizar esta parte. Listo, reclamamos las recompensas. Así se ve nuestro avance. Ya solo nos queda un día más. Y completaremos todo. Espero que el video les haya servido. Un fuerte abrazo. Chao. Chau. Chao. ¡Gracias!